Muy buenas camperuzos, bueno pues ya estoy aquí de nuevo, comentaros para el que no lo sepa que ayer tuve una operación, me extrajeron la vesícula biliar, hoy me encuentro ya en casa, la verdad es que ha sido bastante rápido entre lo que cabe, ha ido todo perfecto, esta mañana me han dado el alta y como os digo voy a hacer el posoperatorio en casa porque me han dicho que he estado perfecto, me han dado el alta y reposo en casa. Así que a lo mejor os encontráis algún vídeo extra, ya que estoy de baja, durante unos días y si encuentro información pues seréis los primeros en saberlo como siempre. Y bueno chicos, vamos al lío. Bueno chicos, pues ya tenemos activo el parche 6.2, un parche que ha pesado en la plataforma de PS4 poco más de 3 GB. Tengo que decir que en Play 5 no me dejó recabar la información, aunque me imagino que será algo parecido, al igual que las otras plataformas. Dejadme en los comentarios si tenéis esos datos y así podemos comprobar las diferencias porque sí que es cierto que no sé por qué siempre en Xbox pesa un poco más, la verdad es que es bastante curioso. Bueno chicos, como os digo, un parche 6.2 que ha sido bastante controvertido porque nos nerfean todas las armas de la temporada 6 más esa escopeta MCS 880. Tengo que decir que en el podcast, que haré un resumen sobre esto, indicaron que sí, cada temporada que sacan, sacan armas que están bastante chetadas o el arma de la temporada que sacan está muy fuerte. Y os comentan que cuando sacan un arma quieren que sea divertida y que nosotros la utilicemos. Así que pues normalmente está bastante subidita, es normal. Y luego pues toca trastear un poquito esos datos y a lo mejor pues nerfearla como ocurre con estas dos armas, que la 228 está muy fuerte y ese VHX también. También tengo que indicaros que el nerfeo al VHX han indicado que no va a ser tan fuerte como parece en las notas del parche. Y tengo que dar fe de ello ya que esta mañana he estado jugando cuando he llegado, he jugado un poquito y la verdad es que se nota a distancias largas esa pequeña dispersión que han puesto, pero a media corta la verdad es que sigue matando bastante. Puede que incluso algunos de vosotros digáis que ese nerfeo no es suficiente. Bueno y como veis llevo equipada a Alice y ¿por qué? Bueno pues porque esta semana parece que quieren que juguemos con una de las clases que menos se juega, la clase de ingeniero. ¿Por qué digo esto? Fijaros en las misiones semanales que como digo, hacedlas siempre porque os van a ayudar a conseguir ese pase de batalla nivel 100. Y fijaros, 3 de las 10 misiones nos obligan a jugar con uno de los ingenieros. Daño provocado por el misil de Liz, la torreta de Boris o la Vulcan de Crawford. Otra misión, eliminaciones con la clase de ingeniería y los misiles disparadores del hombro cuentan doble. Y otra misión que también puedes utilizar la clase de ingeniería y tenemos salud curada a miembros de equipo o daño reparado, para estos son ingenieros, a vehículos del equipo. Así que parece que quieren que juguemos con esa clase menos jugada que es la de ingenieros. Así que chicos, a jugar con Liz, Crawford o Boris. Y ahora vamos a ver los modos de juegos semanales que en conquista nos vuelven a dejar elegir y esto me parece un acierto. Conquista censurado, conquista 64 y conquista 128 jugadores. Luego tenemos el avance de 64 jugadores. Luego tenemos ese modo apagón, 8 vs 8. Ojo, modo pequeño. Y también tenemos TCT equipo. Y en modo destacados del portal tenemos este Bad Company 2 de Yabu. Que son batallas épicas en conquistas y asalto de Bad Company 2. Luego del 5 al 8 de diciembre vamos a tener este Maestro Armero del 2042. Y este Maestro Armero será del 5 al 8 de diciembre. Porque del 9 al 12 de diciembre habrá un cambio y tendremos otra experiencia en portal que se llama Enlace Ascendente. Una experiencia comunitaria y parece ser que será Close Quarters. Así que veremos de qué se trata este Enlace Ascendente que puede estar bastante divertido. Y para finalizar, como siempre, tenemos el evento de Friday Night Battlefield. Y ojo, porque esta reunión comunitaria tendrá tintes caóticos. Así que posiblemente sea algo de 128 jugadores. Que siempre nos gustan mucho a nosotros los jugadores. Bueno y en la tienda tenemos por 1.750 monedas. Tenemos este pack que se llama Instinto Asesino. Con esta skin que se llama Deimos. Que nos recuerda bastante a una de McKay. Que muchos la llamaban skin del Saltamontes. Luego tenemos este casco para Pyke. También épico. Ojo, porque está bugueado. Así que os superpongo esta imagen que es la imagen real del casco. Y luego tenemos también para el RM68 esta skin legendaria que se llama Caronte. Con tonos azulados y grises que me gustan bastante. Al igual que los mismos tonos para el Super Hine. En esa skin épica que se llama Alas de Castigo. Y tonos parecidos para esta skin que se llama Mirada Intensa. Para el subfusil AC-9. Y bueno, también tenemos esta tarjeta de jugador. Este fondo de ficha de juego que se llama Gloria A. Y para finalizar tenemos este amuleto que se llama Aethos Asimi. Que lo podéis equipar en vuestra. Bueno pues es un martes para probar ese Part 6.2. Probar esos pequeños nerfeos que han tenido ese 428 y también ese VHX. Recordar que los helicópteros y los vehículos aéreos tienen una mejora en el HUD. Y también en lo que son esos puntos de impacto calculados. Si os gustan los vehículos probadlo. A ver qué tal os va. Y luego me contáis en los comentarios. Y chicos, esto es por ahora de momento. Estoy investigando ciertas filtraciones que han habido. Si me da tiempo os haré vídeo hoy. Si no ya será mañana. Filtraciones de skins nuevas que vienen a 2042. Bastante guapas. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like si os ha gustado. A la campanita para que os avise del contenido que poniendo. Y suscribiros al canal. A este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande. Y como siempre agradeceros a toda esa gente que me apoya incondicionalmente en el canal de YouTube. Siendo miembros Premium y Miembros Premium Top. Y toda esa gente que me apoya en Twitch con su suscripción. Sois la caña de picaña. De verdad chicos. Mucho Battlefield. Mucho competitivo. Mucho competitivo.